Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos estos juicios fueron para mí, para mis colaboradores, para los otros juicios del tribunal, han sido, pero hablando de mí, por quien puedo hablar, han sido, por supuesto, un episodio muy trascendente de mi vida, el destino, bueno, me puso en el lugar de quien tenía que juzgar esos hechos y durante muchos años hemos sido testigos nosotros, en su vez, testigos de los testigos, es decir, estamos recibiendo los testimonios del dolor, de la atosidad, de los llores que se han cometido y a la vez con la obligación y compromiso de salvaguardar los derechos y garantías de los imputados. Así que nos ha obligado a un, yo diría, un esfuerzo psíquico, espiritual, si querés, de mantener la imparcialidad, que estamos obligados a hacerlo y a su vez estar recibiendo cotidianamente durante muchos años testimonios y presenciando, reconstruyendo episodios de un dramatismo, de un dolor y de una angustia, de un mente muy fuerte. Gracias por ver el video.